Alerta sísmica ¿Alguna vez te has preguntado por qué no siento los temblores en mi zona? ¿Qué pasa? ¿Será que yo no siento? Bien, pues muy buenas tardes, buenas noches, futuro ingeniero o futura ingeniera que nos siguen acá en el canal. En esta ocasión vamos a ver algo que sonó mucho en las redes sociales, ¿no? Algunos decían del sismo, algunos decían, ¿cuál sismo? Yo no sentí nada. Otros decían que sí lo sintieron y hubo una controversia, ¿no? Hasta buenos mames salieron por ahí. Entonces, pues vamos a platicar, investigar un poco acerca de eso y pues aquí va a ver el resultado de la investigación. Espero les guste y pues espero aprendan algo el día de hoy. Así que si les gusta, quédense, no vamos a tardar mucho, así que vamos con esto. Bien, primero que nada debemos de identificar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Este movimiento se le conoce como efecto de sitio, ¿no? Es el resultado del movimiento del terreno a causa del sismo y pues el cual depende naturalmente de los materiales que componen los suelos. Entonces, en ese caso, pues los suelos blandos o sueltos son los que más, en donde más vamos a sentir movimientos. Entonces, podemos ver este ejemplo, ¿no? Vemos salir un sismo. En zonas rocosas el movimiento va a ser menos y en zonas de suelo blandos o sueltos, pues vamos a sentir un poquito más de la tembladera, ¿no? Entonces, pues para ver esto, vamos a ver un poco de historia de la zonificación en nuestro estado. Y en 1995 salió de la luz este libro que estamos viendo, que es la zonificación sísmica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el cual fue lo primero que se tiene de registro de sismos. Y pues aquí nos dan una pauta de cómo se mueve un poquito lo que es el municipio de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Pues muestran la zonificación completa, es un libro en el cual usaron 75 puntos para medir la vibración ambiental. Esto es importante, ahorita lo vamos a ver por qué. Bien, entonces, ese fue uno de los primeros estudios. Y después, ya se acuerdan, fue en el 95, entonces en el 2004 ya se actualizó un poco en la UNACH y la UNECACH, los cuales pues ya de los 75 puntos que habíamos visto, ahora incrementaron 96 puntos, los cuales pues ya daban como que otra perspectiva, ¿no? Y luego pues actualmente, hace dos años, en el 2020, pues salió este pequeño artículo de la revista de ingeniería sísmica, el cual pues nos marca efectos de sitio, aunque en este artículo nos enseña sobre monumentos históricos, pues nos sirve también para poder ver este asunto, ¿no? Entonces, pues una vez visto eso, vamos a comentar un poquito esto, y con eso vamos a entender por qué unos lo sienten y otros no. Entonces vamos a ver el resultado de toda esta investigación en un mapa. Entonces vamos a ver ese mapa. Aquí lo tenemos, y pues este es el resultado de todas esas investigaciones, de los sismos anteriores, sismos históricos que han marcado pues a la ciudad. Esos puntitos que ven son los desastres que has dejado, y pues todo se reduce a ese mapa de colores que vemos atrás de los puntitos, el cual pues nos dice en qué lugar de nuestra ciudad pues se generan más movimientos y más desastres. Por lo que vemos en la parte norte, vemos como que un poco de verde, de más verde, mientras que en el centro vemos un poco más de color rojo, ¿no? Entonces esto va a depender del suelo. En el norte tenemos un poquito, un suelo rocoso, mientras que en el centro tenemos suelo blanco. Aunque no hay que dejarnos guiarnos por centro, norte y sur, ¿no? Sino que cada espacio lo podemos dividir en centímetros cuadrados y cada espacio es diferente. Entonces, en el centro, a pesar de que todo esté rojo, puedan haber zonas que sean diferentes, ¿no? Entonces, por eso a veces unos lo sienten, otros no lo sienten, y esto se debe principalmente a lo que acabamos de platicar, que es el movimiento del suelo. Y otra es la edificación, es decir, podemos estar, no sé, en la Torre Chiapas, donde es muy alto, entonces ahí por efectos del edificio se mueve diferente al suelo, entonces ahí vamos a tener algunos otros movimientos y lo vamos a sentir, pero eso no significa que se va a caer. Pero podemos estar también en plantas bajas, en una casa común y corriente, y podemos ver también que, no sé, en algún sismo fuerte, pues que se le presenten grietas o cosas así, ¿no? Entonces eso va a depender también de la edificación, pero lo principal es el suelo, ¿no? Y por eso, pues como ciudadanos, debemos de leer toda esta parte de contenidos que nos dicen los expertos, para poder entender y también construir nuestras casas sismo resistentes dependiendo la zona donde vayamos a construir, ¿no? Porque esto es también una, como ingenieros, pues también es una responsabilidad y como ciudadanos también. Entonces esto es una, una de las cosas que, que causaron controversias, entonces espero, pues les haya servido, les haya gustado, les haya entretenido, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, cuídense, hasta pronto, bye. ¡Gracias!